... En tiempos que no es muy pródigo que tengamos escritores en la zona de Pinares, aquí en Huerta de Rey tenemos un escritor, Avelino Rica, que no es solamente uno, sino que tiene varios libros. Y el próximo sábado, día 8, presenta su último libro. Buenas tardes, Avelino. Hola, buenas tardes. Pues esto es el libro, es un... letras limpias... Letras limpias entre suicidas. ¿Nos vas a explicar un poquito de qué va? Bueno, pues a mí como me gusta contar historias, pues va de una historia relacionada un poco de... la mayor parte de la novela, de las buenas intenciones de un escritor novel y las malas de su editorial. Lo que cuesta vivir de esto, ¿no? Los conflictos entre la escritoria y la editorial, vamos. ¿Qué son muchos? En concreto de esa, porque no todas son iguales, claro. Con una que has tenido una experiencia un poco negativa. Efectivamente, es eso. Qué bueno que sabemos los que escribimos un poco que no son fáciles las relaciones y que al final siempre son ellos los que se iban en Gatalagua. Sobre todo los noveles, como te digo. Sí, los noveles, claro. Los que están ya consagrados... Y somos la mayoría, porque vivir del libro viven cuatro en España. Vivir del libro, poquitos, una docena, por ahí. Había una canción que decía que eran malos tiempos para la lírica. ¿Son malos tiempos para la lectura? Pues es que, vamos, yo como me gusta leer tanto, aquí en el caso, si te refieres al caso de Huerta, quien mejor no te lo puedes explicar es la... La bibliotecaria. La bibliotecaria, la piedad. Yo desde luego a la biblioteca voy poco o nada, porque todos los libros que tengo los compro. Pero bueno, me da la sensación de que a lo mejor no se lee demasiado. ¿Es que te va a limpiar aquí? ¿Este es el número? Este es el número cuatro ya. Cuatro. Y las ventas han sido, bueno, aceptables, ¿no? Bueno... Me refiero de que la gente de Huerta... Bien, porque mi intención tampoco, el dinero es secundario. O sea, yo escribo por afición. Es la meta de la mayoría de que escribimos algo. Y siempre he dicho que con tal de no perder, me conformo. O sea, si siguen a tomarme dos cafés, eso es lo que me llevo por delante. Hablas de una editorial, ¿con esta has tenido mejor experiencia? Con esta todavía no lo sé, porque acaba de salir el libro. Acaba de salir el libro. Pero tengo buena experiencia con el anterior, el libro de poemas. Con esa se han portado muy bien, la verdad se ha dicho. Bastante mejor que con otras, claro. ¿Usted tiene nombre para hacer publicidad de ella o...? Esta se llama Editorial Adarbe. La anterior se llama Editorial Cuadranta, la de los poemas. De los poemas. Estas dos últimas son editoriales tradicionales, que ya sabes que no... Estas no cobran. Simplemente te dan un tanto porciento, muy pequeñito, claro, de las ventas. Y con eso te tienes que conformar. Bueno, yo prefiero eso a no tener que compartir el 50%, por ejemplo, y no tener que pagar unos adelantos de un montón de dinero, como me pasó con una. Que... Que al final se acaban con todo. Que al final, pues, el contrato a medio cumplir o sin cumplirle. Así es como funciona la... Que varías de escritura, poesía, novela, ficción, no ficción... Sí, pero los que hayan leído todos mis libros, todo va relacionado con la narrativa. Todo con la narrativa. Porque incluso el libro de teatro que publiqué, pues todo... Son historias contadas, temas sociales, incluso la poesía. El que haya leído el libro, pues también. También va mucho de... ¿También con una connotación social de cómo es la vida y cómo no es...? Sí, efectivamente. Cuento también algunos sucesos, algunos inventados, como todo. Otros que me han pasado, reales. Pero, en fin, influye mucho en la narrativa todavía también en todo. Tienes que escribir algo sobre huerta, historia de huerta o acontecimientos de huerta que hayan pasado. De la tradición oral, que muchas veces... Lo que pasa, lo que pasa es que historia de huerta real, si es... Me refiero a tradición oral de vivencias que ha traído la gente. No es historia escrita, de que a lo mejor ya hay algo escrito por ahí, ¿no? Sino tradiciones orales de la gente, de sus vivencias. Bueno, sí, en eso tengo bastante. Sí, es que aparte de eso tengo otros dos libros escritos, ¿eh? Lo que pasa es que no lo he publicado. No lo he publicado. Y en uno viene bastante de eso. Sí, sí, porque eso es una cultura que, queramos o no, a lo mejor se pierde con el tiempo, si no está en algún lado otro escrito, ¿no? Yo, luego, todo lo que esté relacionado con la historia, no me importa escribir. Lo que ya soy incapaz, vamos, incapaz tampoco me lo he propuesto. Pero, por ejemplo, escribir un libro de divulgación científica o de ensayo por ahí, no... Vamos, que no me hallo. No te hallo. No me hallo. Haciendo historias, historias, ficticias, reales o de todo un poco, pero historias, al fin y al cabo. Bueno, pues, ya sabéis, el próximo día 8, Abrino presenta su libro aquí en el Salón del Teatro Municipal de Huerta de Rey. Estáis todos invitados a la presentación. Oye, si quieres que te diga aquí, si son los que me acompañan, porque si... Pues también, interesante. Mira, pues va a venir Hermógenes Perdiguero, le conoces, ¿no? Sí. Jubilado, profesor jubilado de la Universidad de Burgos. Esther. Esther Molinero, la periodista y el alcalde. El alcalde se brindó él, digo, oye, por lo menos un representante del ayuntamiento, dice que yo mismo voy. Pues vale, me da igual que vengas tú. Siempre que te acompañan la cultura siempre es buena. Y yo, por supuesto, cuatro, por supuesto. Bueno, muchas gracias, ya sabéis, el sábado 8, ahora, a las 8 de la tarde, estéis todos invitados.